Presidente, ¿a qué se debe su visita al IFAC y cómo están las relaciones de su país con el FIDA? Bueno, son excelentes y lo que queremos es profundizar. Presidente, el gobierno tiene como propósito trabajar por mejorar las condiciones de vida en los campos de la República Dominicana. Estamos trabajando como nunca antes en la historia del país, favoreciendo a la población rural. Estamos trabajando en general con la población más vulnerable, pero nuestro país tiene 155 municipios y de ellos 132 viven de algún rubro de originador pecuario. Cuando venimos aquí, venimos a nutrirnos de conocimiento para trabajar de la mano con la gente que vive en la zona rural, porque queremos elevar las condiciones de vida de la gente del campo. ¿Cuántas son las inversiones que está haciendo ahora mismo la presidencia de la República este fondo? Yo he podido escucharlo, pero también por mi compañero. Sí, lo que pasa es que son varios fondos que tenemos dedicados a trabajar en el campo. Trabajamos con el Ministerio de Agricultura, que tiene un presupuesto de inversión en la zona rural del país. Trabajamos con el Fondo de Desarrollo Especial Agropecuario, que también tiene su propio presupuesto que se invierte en el campo. Tenemos como apoyo a los productores rurales el Banco Agrícola, cuya misión es facilitar recursos a bajo interés a los productores del campo. Sobre todo porque la banca formal tiene miedo de prestar a los campesinos, por lo que se habló aquí del problema de la amenaza climática. Y entonces, todavía no tenemos un seguro agropecuario desarrollado, porque también las compañías de seguros tienen miedo. Porque todos los años somos amenazados por el cruce de los huracanes, porque estamos en la misma ruta de los huracanes. Y entonces, quien tiene que facilitar los recursos para el campo, tiene que ser una institución del Estado que no busque renta. Y eso lo hacemos a través del Banco Agrícola. Y el propio gobierno, desde la Presidencia de la República, su presupuesto lo está dedicando fundamentalmente al campo. De manera que la inversión que hay en el campo es cuantiosa en estos momentos. No es suficiente para atender la demanda de recursos que se tiene en la zona rural, pero vamos avanzando. Presidente, hoy día estuve con el Papa. ¿Me podría contar un poco cómo fue la conversación? Me imagino que usted lo invitó. ¿Cuál fue la respuesta del Papa? Fue una conversación muy amena. Y al mismo tiempo muy provechosa para mí. Porque su pensamiento coincide mucho con el mío. El Papa, si los hemos escuchado con atención, está alertando a la humanidad de que se debe atender a los más vulnerables. De que se debe reducir la desigualdad social. Que se debe combatir la pobreza. Y darle la mano al débil. Y entonces esos temas a mí me enriquecen porque yo creo lo mío. En esa dirección estamos trabajando. Por supuesto, yo le invité a visitar la República Dominicana. Pero usted sabe que el Papa tiene una agenda mundial. Él tiene el deseo de visitar la República Dominicana, pero tiene que hacer los ajustes con su agenda. Lo que sí le pedí es que me haga los ajustes y que lo haga en el periodo que me quede en la Presidencia. Porque yo quisiera recibir. ¿Hasta cuándo le queda? Me queda hasta el 2016. Sobre la naturalización de la inmigración, ¿qué se ha hablado sobre la sentencia? ¿Qué se ha hablado en particular? Bueno, mire, la sentencia... Yo creo que buscamos una solución definitiva. Mucha gente no ha entendido la naturaleza de la sentencia que se emitió por parte del Tribunal Constitucional, que tiene la facultad legal para legislar sobre el tema. No fue una decisión del área ejecutiva del gobierno. El problema es que se creó una situación en la que la comunidad internacional entendía que se estaban vulnerando derechos. Y entonces buscamos una solución para que ese segmento de la población migrante del país, que nació en la República Dominicana, que vivió como dominicano, que ha creído que es dominicano durante mucho tiempo, no se le quitara su condición de dominicano. Porque la responsabilidad no fue de ellos, sino de las instituciones del Estado Dominicano, que no hicieron en su momento lo que mandaba la ley. Las constituciones que ha tenido la República Dominicana desde 1929 hasta la fecha han establecido como forma de ser dominicano el yusangui, no el yusoli. Ahora, para que eso sucediera así, desde 1929 hasta la fecha debió abrirse un libro de extranjería para cada vez que un niño de lo que se consideraba en tránsito naciera, se le asentara en ese libro de extranjería. No se hizo. Y se permitió que mucha gente que no tenía la calidad para ser dominicano, se registrara como dominicano. Y esa gente no tiene la culpa de que tengamos un Estado con instituciones débiles que le asegurara que eran dominicanos y que de repente le dice que ahora no lo son. Lo que establecimos en la ley 169 es que a esas personas que han vivido, que están en el registro civil, se les reconozca su nacionalidad. Y otros que también han nacido en la República Dominicana, pero que no están asentados en el registro civil, a eso les estamos dando la oportunidad de que vayan a regularizar su situación ante el Consejo Nacional de Regularización que tiene la República Dominicana y los que califiquen para alcanzar la nacionalidad que lo soliciten por las vías de la naturalización. La comunidad internacional ha repaldado la ley. El país más afectado con la sentencia del Tribunal Constitucional, que es Haití, ayer mismo el presidente estaba en República Dominicana y vi en la prensa que dio una declaración felicitando al gobierno dominicano por la solución que había buscado. ¿Qué le dijo el Papa sobre los migrantes, que fueron los temas que acaban? No, no, no hablamos sobre el problema de los migrantes. Hablamos sobre tal ley, sí. Pero ya la conocía porque yo se la mandé tan pronto, o sea, pero... Muy bien, muchas gracias. Sobre el tema que ha salido en las últimas horas el concordato, las asociaciones protestantes que piden renovar el concordato de la República Dominicana con la Santa Sede... No tratamos ese tema. Y una última cosa, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, que se suspeció, tiene agenda prevista, ya se ha avanzado, se sabe cuándo será... El 19, el 18 a República Dominicana y sale el 19. ¿Tiene alguna agenda ya prevista? Hay algunos temas que se han conversado. En los próximos días nos pondremos de acuerdo en la agenda que vamos a tratar. Muchas gracias.